muy buenas amigos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vídeo para playstation 2 en este corto tutorial os voy a enseñar cómo crear una virtual memory card vmc desde o pl es muy sencillo ya en el menú principal de o pl en la sección juegos por usb vamos a presionar el botón triángulo encima de cualquier juego en este caso del primero de la lista triángulo nos vamos a ir hasta configure vmc como veis hay dos slots el 2 1 y slot 2 que son las ranuras que tenemos de nuestra memory card y vamos a poner us generic nos creará una memory card genit 0 vamos a pulsar encima de ella con el botón x aquí podemos cambiar el tamaño podemos poner de 8 16 32 y 64 megas vamos a dejarlo de 8 y le vamos a dar creative perfecto ya la creo vamos a darle ok ok para salir al menú principal y save changers guardar cambios perfecto ya tenemos los cambios guardados presionamos círculo y volvemos al menú ya tenemos nuestra vmc generic 01 creada para asignarla a otro juego es tan sencillo como lo siguiente el juego que queramos utilizar esta virtual memory card pulsamos triángulo configure vmc y le damos use generic ya se nos seleccionará generic 0 le damos ok save changers y ya la tendríamos asignada así con todos los juegos que queramos guardar en esta memory card veis ya la tenemos aquí seleccionada save changers ahora lo que vamos a hacer es ir al pc para que veáis que archivo nos ha creado y para que veáis como nos guardan nuestras partidas así que nos vamos para el pc ya estamos en el pc insertamos nuestra unidad usb como veis tenemos aquí una carpeta llamada vmc entramos y tenemos aquí nuestra memory card generic 0.bin esta es nuestra memory card virtual donde irá guardando los avances de todos los juegos que tengamos asignados en otro tutorial también os enseñaré cómo montar esta memory card virtual con un lounge y poder traspasar las partidas desde esta memory card virtual a una memory card física y viceversa y bueno amigos hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado este aporte si os gustó dejar un fuerte like si no lo estáis se agradece que os suscribáis al canal activéis la campanita y no os perdáis futuros vídeos hasta la próxima amigos